¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, Doña Pilar, amigos televidentes. Estamos en la mezquita de Omar, aquí en Calle Blancos. Un grupo de musulmanes se va a reunir, como todos los viernes, a hacer una oración. Pero hoy tienen una razón especial y particular por celebrar, que sea Osam Saeed y Amer Masid. No sé si los pronuncie bien, bueno, lo intenté por lo menos, pero los veo bastante contentos. Me decían que fue un motivo para celebrar hoy. Gracias a Dios, de verdad estamos contentos de tu corazón por ser egipcios. Es una alegría, no sabemos cómo lo podemos explicar a todo el mundo, la verdad. Y estoy hablando con todo el mundo a través de Teletica hoy, que gracias a Dios que nos libró de esta dictadura, que lo hemos tenido por 32 años, bajo depresión, indignos como egipcios. Hoy todos los egipcios de verdad están orgullosos del pueblo egipcio y de Egipto como un país. Mucha gente afuera, como yo soy, digamos extranjero, también en Costa Rica. En muchas ocasiones yo he evitado hablar a la política en mi país porque yo tenía vergüenza, y lo estoy deseando sinceramente, que yo tenía vergüenza para hablar sobre la política en mi país. Hoy en día estoy celebrando con mis amistades, con mis colegas, con mis egipcios alrededor mío, para decir yo soy egipcio, yo estoy orgulloso de Egipto, y yo estoy orgulloso de todas las personas egipcias que se encuentran en Egipto y afuera de Egipto a lo que ellos hicieron. Amir, ¿cuántos egipcios hay acá? Más o menos 12, 15 aproximadamente, y todos están celebrando. ¿Cómo recibiste con la noticia? Yo recibí la noticia y yo no paré de llorar. De verdad, yo no paré de llorar. Desde que yo tomé la noticia de mi hermano, me dijo que Llamo Vargas se fue. Yo soy egipcio. Y yo le digo al pueblo egipcio ahorita, canta, canta la canción de la libertad. Que está cantando la canción de la verdad. Ahorita Egipto está súper feliz. Y yo estoy tan orgulloso de mi país que hemos podido, de la gente que lograron estar en 22 días en la calle, con pan y queso, con sal y pan, están logrando, están aguantando hambre, aguantando frío, para lograr lo que estamos haciendo ahorita. Somos libres. Muchas gracias, de verdad. Que ustedes hicieron que nosotros seamos orgullosos de nuestro país. Yo lo digo, muchas gracias por todo. Bien. Bien, es lo que estamos viviendo en este momento aquí en la mezquita de Omar, en Calle Blancos. Hay más egipcios que no han llegado, pero me imagino que ustedes los están esperando para celebrar esto. Una última consulta para ambos. Hay una preocupación, bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Quién llegará al poder en Egipto? Porque, por supuesto, hay expectativas acerca de si será un grupo moderado, como fue anteriormente, o algo que puede ser ya extremista. Bueno, todo el mundo de verdad está preocupado, hasta algunos egipcios también, nosotros también incluidos, estamos, por decirlo así, estuvimos preocupados porque, ¿quién va a venir? ¿Quién va a dirigir el país hasta un lugar pacífico, amistoso con los otros países también alrededor? Porque todo el mundo ahora es un pequeño pueblo, en general. Después, cuando vimos los egipcios, los jóvenes egipcios, que de verdad están totalmente educados políticamente, hablando, ¿verdad?, en este momento, que ellos pueden de verdad escoger la figura, no solamente la figura social o la figura política, no, la figura correcta, que va a dirigir el país a un destino de verdad, salvo y amistoso con todo el mundo, porque Egipto ha sido un lugar turístico, que la gente debería llegar a visitar todo el país y disfrutar en el país lo que no pueden disfrutar en otros lugares. Ellos van a elegir, y yo estoy seguro, estoy totalmente seguro que ellos van a elegir alguien políticamente conocido y reconocido en todo el mundo. Muy bien, para ir terminando, ya la última consulta, me decían ustedes ahora, fuera de cámaras, que van a hacer una celebración especial próximamente acerca de lo que ocurrió hoy en allá. Ah, sí, vamos a celebrar ahorita, vamos a cantar ahorita, vamos a celebrar ahorita nuestro país, vamos a cantar desde Costa Rica la canción de la verdad de nosotros. Muy bien, esta es la información que tenemos entonces, bueno, ya llegó Abdel, otro egipcio que está aquí muy contento, me imagino de lo que está ocurriendo allá. Vamos a terminar acá porque dentro de poco va a comenzar la oración que hacen todos los viernes en este punto, y como les decíamos, la comunidad que se reúne acá, de los cuales varios son egipcios, van a tener una razón especial para celebrar acá lo que ocurrió a 12.000 kilómetros de Costa Rica, Doña Pilar y Eduardo. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias por esta información.